¡Suscríbete al canal! Mientras en la noche, ahora valoras de temperatura ambiental entre 21 y 24 grados Celsius. Y entonces estará en el norte del centro, la velocidad es de hasta 20 kilómetros por ahí en el mar. Tenemos que habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maixir. Poco oleaje en el norte del norte del norte, mientras en el norte del centro, la mar es más tranquila. Así que entonces para hoy tendremos algunas lluvias en el occidente. En cuanto al tiempo, lo tengan todos una excelente formada. Este es el formado del centro nacional de plástico y de señal de área azul. Con las dos y cincuenta y tres minutos, abrimos la próxima temporada de hoy. El festival internacional del nuevo cine latinoamericano. Desde hoy es el día 13, elaborando un día intenso fígado marcados por el 15 y el séptimo festival internacional del nuevo cine latinoamericano. que anuncia un avalanzo con más de 400 firmas de todos los ayeros. Esta noche será la inauguración oficina de Chocard-Mans, con un preámbulo que incluye la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de las Artes. El próximo encuentro de sincretismo y de en la identidad abuelo inició el Museo Municipal de Mediante un programa científico y que se saldrá hasta el 4 de diciembre con delegados del país, varias comisiones debaten la importancia de la universidad y diversidad en la preservación de las singularidades locales en el contexto cubano contemporáneo, en paran, rutas de libros y recorridos en las sociedades, nuevas miradas al patrimonio cultural inmaterial y sus perteneos en Cuba y culturas extracurbanas en Palmira, al patrimonio vivo de Cuba, su denominación de las conferencias centrales, la elaboración de su fuerza nocha en la temporada de Sociedad San Roque y en casa en la junta del diccionario básico de las religiones de la universidad de la Escuela y la presentación de grupos folclóricos. Para este viernes después de las conclusiones, anuncian la participación en la profesión de Santa Bárbara y un recorrido con las comunidades, Miruya Ojeda y Pedro Martínez, el portazo bajo verde. El libro de Maravito Líez, La Voz de Cuba El libro de Maravito Líez, La Voz de Cuba ha presentado una apertura del décimo segundo festival de Música Popular que lleva el nombre del denominado Pelíncipe de la Tención, que es extender hacia el próximo de Bingo Sol en las Tunas y la localidad de Manatí. El vicepresidente provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Félix Ramos, es vocada por la presencia central de esas escuelas de la fe en los últimos tres festivales, Barbarito Líez. Presidencia central de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba La celebración del Día de la Medicina Latinoamericana y las actividades en el séptimo periodo se han observado en patrimoniales. Recuerde, estas y otras noticias las podrán encontrar en los perfiles de la portada Pelón en las redes sociales, Facebook y Twitter, así como en la página web www.ramboselende.com Con detalles, los próximos espacios informativos se han observado en la parte de la Universidad de Cuba. La Universidad de la Medicina Latinoamericana, portada Pelón, les felicita a todos los trabajadores de la salud pública del país y dedica el siguiente trabajo que la provincia a Lina Cabrera. Muchísimas felicidades a todos los profesores de la salud que es el primer día El doctor de la doctora de Abida fue una verdadera sorpresa para todos Cumbres él en busca de la historia de honor a los médicos del Pinto Urquino El vacío en el intervicio de Linares, que me arrejó a Dios Apenas 20 minutos de recorrida de los enfermeros De la adereza de la carnetera al turístico de la ciudad de Piedra Apenas 20 minutos de recorrida de la carnetera al turístico de la ciudad de Piedra El pacífico de la ciudad de Piedra